Un pasaporte cervecero para dos personas que vais a poder hacer un viaje por todas nuestras cervezas internacionales. Más de 20 referencias distintas. Vamos en esta iniciativa regalando una audiometría completa valorada en 60 euros y una gafa monofocal. Y te invito a una clase de sevillanas particular en la escuela de danza cuando podamos salir y vernos todos. Soy Marta Cilleros, psicóloga del Gabinete de Psicología del Local Nº 30 del Zoco de Guadilla. Yo ofrezco dos sesiones gratuitas. Gracias. Queremos contribuir con una sesión de fisioterapia gratuita de una hora entera de terapia manual. El psicotécnico de la calle Mártires participa en la iniciativa tómbola con dos psicotécnicos a utilizar sin plazo definido. Hola, soy Roberto de Flor de Amíbal y aporto esta cesta para la tómbola de comer. ¡Gracias a todos! Por favor, trabajaja. ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos!